En torno a mesas, Luis Cárdenas DJ, ¡LAS INMORTALES! Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Y este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saberte a ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Luis Cárdenas DJ D-D-D-DJ Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no he de olvidar No me pude resistir y escuché a mi corazón Me decían sola a ti que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y hoy que estás cerca de mí, no te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida exativa Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque o alegría Mezclando las cumbias Luis Cárdenas DJ Sufro al pensar que el destino logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía En las noches de dicha infinita Te añoro en mi canto y no han de volver Hoy que en mi vida tan solo quedó tu recuerdo Siento en mis labios tus besos dulces y bapulú Tu cabellera sedosa caricio en mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes Al arrullo suave de tu currucú Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentra llorando a mis noches sin ti Este es el Megamix de Luis Cárdenas DJ Sonido, efecto Me duele la boca de tanto besarte Me duele y el cuerpo de tanto entregarme Quisiera que siempre así fueras de ardiente Quisiera que nunca dejaras llamarme Mis manos calientes de acariciarte De tanto abrazarte, de tanto estrellarte Bésame otra vez, déjame sentir Mis besos ardientes, tu cuerpo caliente Que la noche dura el doble más Porque el día empieza el otro día Que amanezcamos queriendo más Los carichos, los amor, mi vida Que la noche dura el doble más Porque el día empieza el otro día Que amanezcamos queriendo más Los carichos, los amor, mi vida El crack de las mezclas Luis Cárdenas DJ En realidad Solo quería felicitarte Ya lo ves Por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas eran broma Es verdad Y mis palabras Juego solo soledad En realidad En realidad Yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Me doy cuenta que Lo mejor del amor Es la parte más fina Que no compromete No permitiré Que termine difícil Creerlo Alza tus ojos Si acaso te importa Alcanzar una estrella Y te mostraré un plan Y te explicaré Que lo quiero Para que me quieras Sigan con buena música Y buenas mezclas Luis Cárdenas D-D-DJ ¡Importales! Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme Solo no dejo de amarte Y tengo las intenciones De reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida Le he pedido a Dios Que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora Esté muy cerca Y a tu lado Tal vez sea necesario Darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Hasta que se ausenta No me hagas saber Por Dios Que ya me has olvidado Porque estoy completamente De ti enamorado Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él Y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Powerbix Luis Cárdenas DJ Demasiado romántica Ella es para mí ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Que ella me quiera siempre así Demasiado romántica Ella es para mí No quisiera que cambie, no Es que la quiero tanto así Me acostumbraste tanto, mi amor A que te quiera mucho Siempre estarás en mi corazón Puedes estar segura Puedes estar segura Que siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero Vida mía Por todas esas cosas Que siento cada día Te gustas, te amo Con toda mi alegría Y siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero vida mía Por todas esas cosas Que siento cada día Te gustas, te amo Con toda mi alegría Y siempre te amaré Mezclando las cumbias Que sufres y lloras Y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores Y me duele Y me duele Que no seas feliz Pues Aún te quiero Y Si tú quieres regresa a mí No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No me importa Que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás No me importa Luis Cárdenas DJ Música 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 ¡Gracias!